Y con mucho amor, los elegidos Las mañanas son de tercioperos Si tus manos me hacen despertar Me acarician y en el azul del cielo Juntamos nuestro cuerpo y unimos nuestro amor Las mañanas son de tercioperos Si te encuentro al amanecer Con tus besos cuando me despierto Jugando yo te siento muy cerca de mi piel Música Las mañanas son de tercioperos Si tus manos me hacen despertar Me acarician y en el azul del cielo Juntamos nuestro cuerpo y unimos nuestro amor Música Mírame a los ojos, tómame la mano amor Déjate enamorar Sabes que te quiero Ábreme tu corazón Yo te enseñaré a amar Música Las mañanas son de tercioperos Música 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 Música